Música Sonaron cuatro balazos a las dos de la mañana La fui a bater en sus brazos, sabía que ahí la encontraba No creas que alguien me lo dijo, me dio la corazonada Me dio la corazonada Se embaló la pistola de salvarme de la muerte Era que no se tocaba, o fue tu noche de suerte Tengo que irme a la muerte Y ahí me volví rebelde Y ahí se volvió rebelde Adiós, mujer consentida Se despide su rebelde A ti te debo en la vida Tentar sentencia a la muerte Por eso mientras yo viva Tu suerte será mi suerte Tu suerte será mi suerte